Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. La Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el inicio de los trabajos de construcción del Departamento Regional Este del Ministerio de Obras Públicas, que tendrá sede en Higüey, y cuya estructura albergará las oficinas de esta dependencia, en las cuales se ofrecerán todos los servicios que brinda la entidad. El ministro de Línea Ascensión, tras dejar iniciados los trabajos, dijo que con el levantamiento de esta edificación, a un costo de 32 millones de pesos, se evidencia que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader lo que busca es construir un cambio en las ejecutorias de obras públicas. Es de honda satisfacción dejar hoy, dar inicio a lo que será, no solamente la representación del Ministerio de Obras Públicas en la provincia de la Altagracia, sino en toda la región Yuma, porque el edificio que aquí habrá de edificarse. Ascensión destacó que estos primeros 100 días que lleva el presidente Luis Abinader en el gobierno y los trabajos que se han ejecutado atendiendo sus orientaciones, son una evidencia de que el país marcha por un sendero de progreso distinto al que llevaba unos meses atrás. El gerente general de Edesur Dominicana, ingeniero Milton Morrison, informó que en el primer trimestre del año que viene, el 2021, la empresa deberá recibir alrededor de 155 millones de dólares provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID para la construcción, rehabilitación y repotenciación de 14 subestaciones eléctricas que están en estado crítico. Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, ¿Nuestro amigo? Ese es nuestro amigo, full de todo, subrayó que estas subestaciones deben ser intervenidas entre ellas. La del kilómetro 10 y medio de la autopista Duarte, que maneja alrededor de 100 mil clientes y necesita ser desahogada. Maurice Risson reveló que en los meses de la pandemia del COVID-19, las pérdidas de energía eléctrica aumentaron cerca de un 5%. Cuando llegamos en agosto, las pérdidas rondaban casi un 26%, cuando en febrero estuvieron en 21 y pico, es decir, aumentaron bastante. Consideró que esas pérdidas se pueden reducir a través de los circuitos, haciendo una gestión de la inversión de estos, mediante la utilización de los recursos humanos para llevar la empresa a los niveles en que estaba antes. Yo siento como que Robinson está trabajando. ¿Quién? Como que el administrador de... Milton. Milton. Milton Morrison, sí. Como que está trabajando, no sé tú. ¿Tú sabes qué Juan Bo decía cuando le entrevistaron? Dice Robinson. Supe que lo confundí con un compañero de esta mañana. ¿Sabe qué Juan Bo le dijeron? Los compañeros de diálogo corriente. A Juan Bo le dijeron un día... Don Juan, ¿a qué es que usted se dedica en los tiempos de ocio? Dijo, ¿qué? ¿Los tiempos de ocio? Dijo, ¿qué? Yo no sé lo que es ocio. Yo aprendí a trabajar y así es Morrison. Sí. Es decir, esos son unos hombres que nacieron para el éxito. No siento lo mismo con el de este. No es que Morrison... Me están dando ahí... ¿Es verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Y yo ya me dije... Vamos a hablar ya. A reclamaciones y dijeron, no, que todo está bien. ¿Es verdad? Se me incrementó más de un 300% la tarifa y todo está bien. No, no, no. Hay que ir allá personalmente. Así no. Así no, ¿verdad? No, así no. Bueno, yo vi que a Morrison le hicieron... A Morrison, a Edesur, le hicieron unas reclamaciones. ¿Qué es lo que me pasó hoy con Robinson y Morrison? No sé, no sé. Se parecen. Se parecen. Bueno, los dos son mis amigos. El caso es que yo vi que a Morrison le hicieron unas reclamaciones en Edesur y respondieron que hagan lo mismo. Mira, el círculo de reporteros gráficos solicitó pensiones dignas para varios de sus miembros que padecen enfermedades graves y no cuentan con los recursos para costear sus alimentos y sus medicamentos. Vamos a ver una historia que preparó nuestra compañera otra vez, Marcial Genao. El círculo de reporteros gráficos reveló que 80 camarógrafos con problemas de salud como diabetes e hipertensión no cuentan con los recursos para costear los medicamentos, por lo que solicitan al presidente Luis Abinader que los incluya en un programa de pensiones dignas. Le pedimos que ejecuten el tema de la pensión, las autoridades, el gobierno central, la Cámara de Diputados, que nos aprueben esa pensión para esos reporteros que ya no tienen forma para, que no tienen forma para costear sus medicamentos. Revelaron además que realizan reuniones con directivos de canales de televisión para discutir los aumentos de salario de los camarógrafos. Estamos trabajando para que los directivos de los medios de comunicación, para que los directivos de los medios de comunicación nos presten atención y traten el tema salarial con nosotros, porque el reportero gráfico dominicano no gana con qué sustentarse. El círculo de reporteros gráficos depositó una ofrenda floral en el altar de la patria en conmemoración de su 31 aniversario. Gracias a la eficientísima Maciel Genao. Residentes en la urbanización Mi Hogar en Santo Domingo Este, donde vive Edmundo Ledesma, pidieron el arreglo de varias calles que en tiempos de lluvia provocan inundaciones y accidentes vehiculares. Nuestra reportera Maciel Genao tiene los detalles en este caso en el siguiente reporte. Con calles llenas de hoyos, aceras y contenes deteriorados, son algunos de los problemas que enfrentan los moradores de la urbanización Mi Hogar en Santo Domingo Este. Los lugareños explicaron que el ayuntamiento los abandonó, ya que les solicitaron en varias ocasiones la reparación de las calles y solo les dicen que lo tienen en agenda. Nosotros muchas veces aquí no creemos en un vecino, porque a veces reparten 10 lámparas y nada más ponen 3 y las otras no llegan. Entonces ya uno lo que hace es que lo ha soltado en banda, como dice uno. Mi hija, mira, estos hoyos aquí, mi hija, todos estos filtrantes están tapados. Tenemos muchísimos años así con este problema aquí, mi hija, en mi hogar. No, se nos entra el agua para la casa, el agua entra. A las 2 de la mañana, con botas por aquí, cosas, ayudarle a ella, a sacar el agua ahí. ¿De la casa de ella? De la casa de ella. Los muebles, enbollados así ahí. Explicaron que cuando llueve se quedan atrapados, porque los hoyos se llenan de agua y no hay manera de salir. Además de que los neumáticos de los vehículos se dañan y la contaminación que provocan los pozos afecta la salud de las personas que viven en alrededor. Porque mira, mira la situación como estamos viviendo aquí, todo este hoyo, no está haciendo nada, no está haciendo nada. Él dijo que mientras esté la temporada de lluvia no pueden hacer el trabajo, porque se dañaría. O sea, estamos esperando, ¿verdad? Que pase todo este aguacero y todo. Tenemos esperanza. Los residentes de mi hogar detallaron que otro problema que hace que se llenen las calles son los pocos filtrantes que se obstruyen desde que llueve. Mira, Eddy, yo sé que Manuel Jiménez es tu amigo, que es un hombre serio, que tú tienes confianza en él y que además ha tenido una dilatada carrera pulcra, ética, responsable y que además es un ícono de la música dominicana y de la cultura nacional. Ahora, hasta el momento, como alcalde, ha sido un fracaso. Un verdadero fracaso. No ha hecho nada. Tú no eres un atleta. Tú me enseñaste a mí que lo importante no es a la velocidad que se salga, no el que salga primero, el que llegue mejor. Bueno, pero lleva seis meses. Sí, pero encontró eso en una calamidad total. Yo sigo confiando en Manuel Jiménez. Bueno, vamos a esperar que se salga. Claro, claro. La semana pasada, la semana antepasada, recuérdate que dio una rueda de prensa junto al senador de la provincia y anunciaron la creación de una cámara de comercio del Gran Santo Domingo. Esa ya es una iniciativa importante. Ahora, en materia de recogida de basura, en materia de crear empleo en la zona, en materia de mejorar el transporte, incluso, como acabas de ver en el reportaje, del territorio de las calles, no ha hecho nada. Fue que llovió mucho. Además, tú dijiste aquí en este programa, tú lo dijiste en este programa, los amigos televidentes lo saben, tú dijiste, hay que esperar que Luis Abinader estructure su presupuesto, el que va a iniciar su presupuesto. Entonces, hay que esperar que Manuel... Y entró en una pandemia también. Perfecto. Entonces, yo creo que todavía sigo apostando... Estoy tratando de ayudarlo. Sigo apostando a Manuel Jiménez de que yo sé que va a ser una buena gestión en Santo Domingo Oeste y que se va a eternizar como uno de los mejores alcaldes de América Latina. Yo espero que sí, pero hasta el momento no he hecho nada. Está bien. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Para Eddie Matos, yo soy el video. Fue todo un placer. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!